Hola jóvenes un saludo, me voy a explicar la forma más fácil de calcular la teja, para saber cuántas tejas se compran en ciertas partes. Bueno la forma más fácil que la hacemos nosotros es, por cada playbook es un bando de teja. Un playbook mide 4 x 8, son 32 x 32 x 10 cuadrados, entonces un bando cubre 33.3 x 10 cuadrados, digamos que del bando se compran unas tejas todavía de instalar bandos por playbook, pero es una referencia más o menos, que es un portado playbook en un bando, pero aquí en este plano donde estoy es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 playbooks, aquí un poco 7 bandos de teja. Espero les sirva, es una forma sin estar midiendo, fácil de calcular y es muy efectivo. Un saludo a todos.